Ricardo Olivera Barraza, padrastro del atleta Erika Olivera, dejó Chile luego que la propia deportista lo acusara de eventuales abusos y violaciones cuando era niña en una acción que se habría extendido por más de 10 años. El individuo que ha sido identificado como pastor evangélico cruzó el paso Los Libertadores con rumbo hacia Argentina el domingo pasado. ¡Gracias!